Se me hizo raro que no la viera Ni idea, no me salía No me salían los suscriptos No sé qué onda Y eso que estoy suscripto Y tengo notificación y todo No me salió nunca la notificación Youtube de mierda Siento que le pusieron mucho sentimiento Pero lástima que no vi el anime Así que ni me llama la atención Uuuh, parea Si le pusieron mucho sentimiento Va a estar bueno Inazuma, Japón Microrrap, Inazuma Eleven Keito y Alice Feet, grandes artistas ¿Por qué Keito y Alice Grandes artistas? A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los grandes artistas? Está El Capo, Luchter, Bender, Light Kipta Kikato, Darky, Megar Nathan, Caballero Gunbikes Bueno, ahí Una locura Y está el ZM también Mirá Comentarista Comentarista del ZM Y bueno, no todos los temas Que te tienen que gustar No, está bien, está bien Bueno, está bien No te enojes Eh Bueno, ok Miniatura Está bueno Bueno, está bueno Miniatura de calidad Hola, amigos Antes de ver la macro No olviden encender Las luces de la habitación Y no se acerquen mucho A su dispositivo ¿Qué poronga es esto? ¿Qué poronga es esto? ¿Qué poronga acabo de ver? ¿Alguien me puede explicar? Una advertencia Tirada A estas alturas Por favor YouTube Kids Ah, no me la creo Nah, no está en YouTube Kids Esto, man Si no, le bloqueaban los comentarios Ah, no está en YouTube Kids Así comenzaban los capítulos de Inazuma Acá en Latinoamérica Genio Ah, se me hacía Que era como una Sería como una parodia A la intro Se me hacía, se me hacía De alcohol Bien Comprendo Tengo que poner volumen Damas y caballeros Por fin de hoy día Ya han esperado Inazuma, Japón Está más preparado que nunca Que comienza el partido Llega el Gabi, Gabi Que espera El de Rappi, Rappi despega Solo Mami, Fati está en mano Con que es fácil, fácil te pega Sé que el like hay a divertir Es un deporte para todo el mundo Ven al campo y tú sos feliz Vamos juntos a jugar al fútbol Júper en el fútbol Antes que el tibundo Pero ahora ya no duro Y si sueño nos conecta mucho Ya no solo uno Corazón mal y el tibundo Como roca Pero no es tan duro Mi Nintendo elegía a top Porque era el más top Me elegí a mí Mi primera técnica no me salió Pero la segunda sí Donde caben dos, caben tres Caben todos diez Y así más es el capital Lo lía con mi nariz El esfuerzo son heridas Y el tiempo su cicatriz De reventar pistas de carreras Atravesar una cancha entera Alguien como yo no se tensa Y esta defensa de tres en uno Ninguna la supera Lo siento en tu espera Es un juego lento Mira esta regata Está más atento Un estela en mi camino El balón en un torbellino Para hacer un curvo tiro Tan rápido como el viento Timón en la flota Un partido en la pola El domino Este balón Como domino Las olas La copa La debemos tener Y si el tifón No es invencible Llega el volumen tres Giro y giro Como un revolillo Como has caído de nuevo Túnel a mi contrincante Me llevo el balón Y se termina el juego El 6 de la espalda Despierta un demonio Cuidado Si paso por la bata Has sido mentira Sigo detrás Tú y al sol Lo que te come Te encanta Si el pasco Con todo como el Ridenbee Piso todo Que si te quagas de ti No me hago El portero detrás de mí Voy del alto Un Thunderbee Junto con el balón Donde te queda un enano En la cuna Que saben que yo soy el rayo Que representa al equipo Dinaputa No solo renace el Fénix También renace el dragón Eres de poca moda Yo soy mi Oka Cargo tiro y gol Evolucionare tan fuerte Que no me puedes ni ver En invierno con quiverno Da igual infierno a mis pies Tente con fuerza Vengues que tiernas Mi querido tesoro Buscando el fútbol perfecto Por miedo a perder A mi hermana Haber seguido solo Pude haber perdido Como alguna vez Perdimos todos Si rompo la cadena Se me quito la bufanda Nace el ochito del lobo Seguiré avanzando Ese es mi deber Ya que porto el manto La Royal debe ser vengada Caigo y me levanto Con el apoyo del Raimon Mi padre confiaba En que yo escalaría muy alto Y según mis cálculos Puedo lograrlo Los persiguen el tiro hacia el arco Con orden del emperador del campo Esta oscuridad No es parte de mi Ya superé el pasado Yo quizá no es mi capitán Seré su mano derecha Me mantengo a su lado Que lleve parche No significa que al portero Yo no pueda ver Si me miraste el tiro al arco Con el pingüe Emperador número 3 Digno de mi admiración Yo quise ser como él Que no me marquen un gol Soy el portero que sube el nivel Y ahora con mi equipo Los venceré Con mis técnicas especiales Seremos campeones mundiales Mi talento me hizo ganar Todos los juegos que quise al principio Siempre tendo seguir adelante Delante de mis camaradas Te voy a trabajar en equipo Y si me onda en presión En prisión entre varios De ti que encontré Que te puedo tomando Mi arena a distancia Como un R.A.C Tú dime rey del control El viento y la oscuridad Me dan el poder ya sin sobresalir Que si te supero a ti Pues claro que sí P7 Y dale hace un disparo Que con mi técnica lo paro Ni una pandilla tampoco un rival Me desarman el peinado Por cumplir mis sueños No importa que pase Pueden esforzarme Al ser titular ya no mirar atrás Somos amigos y también rivales Por esto remate No existe el empate Relámpagos caen Cada vez que salgo Me apasiona el fútbol No hay quien me la rebate Con mi lesión Demostré lo que valgo Soy humano como tú Aunque con el balón Parezca de otro planeta Extra terrestre Extra ofensivo Con un meteorito De forma secreta Mi fan no me pueden parar Si van a intentar superar A este jugador Y una fuma en Japón Que la supernova De un poder celestial Tu cabeza me sirve como balón Me la suda todo Si buscas duelo Vas a recordar mi chute y mi voz Como es que el chico malo es tan bueno Seré más fuerte que mi padre Pero no hay muro Que se compara a estos turos seguro Que pensarás que eres mejor que yo Hasta que veas que como yo no hay ninguno La gente lo sabe El estadio parde Donde quedan cenizas El fuego renace Lo cargo a la espalda Con tanto delante Si te han dudas entonces Estos que más duras responden Si soy el 1 también Soy el 10 No asumo en los pies Super 11 ¡Gol! ¡Y se termina el juego! Un ZM ¡Gol! ¡Gol! Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Se podría decir Al y tremendo doble tempo Si hay muchas cosas que destacar En temas de flows En temas de No sé De letras Estuvieron bien Buenas rimas Por ahí si Lo mismo que Joseph No entendí mucho Con el tema de que No conozco Interpretaciones muy buenas Fíjate quién escribió la letra ¿Quién le escribió la letra? ¿El Keito? No está valido Escrito por el Bean Ah Le escribió Bean Por eso No está ¿Dónde queda la parte de Alice? La mierda Le dio trabajo El win Se la quise hacer complicada La debemos tener Y si el tifón no es invencible Llega al volumen 3 La instrumental me suena Y es de Instrumental Sí, es de HL De Hollywood Legend Y Lufka Es conocida Ni parece El lado del Kato El 6 de la espalda Despierta un demonio Cuidado Si paso por la bata Ha sido mentira Si con detrás Tu y el sol Que te come Te encanta Si pasca con todo Como Raiden Pisa todo Que si te gigante En ti No me hago El portero De Bueno Al Darkie Siempre lo voy a En un gigante Musculoso Yo cuando Lo vi en el estreno De nieve Porque te quiere El cat Lufka añadió Los efectos Del principio Y del final Se llevó todo el crédito Eh, Richard Mi capitán Tengo a su lado Que debe parche No significa que al portero Yo no pueda ver Si no miraste Tiro al arco Con el pingüe Emperador número 3 Dignote mi admiración Yo quise ser como él Eh, que no Nah, bastante bien Estuvo bien Un 7 A la idea Más que nada Por los participantes Por el flow Y todo Pero No conocer la serie También baja muchos puntos No conocer a los personajes Hay uno al final Que se reparece Al no De marquen un gol Soy el portero Que suena Dale Hace un disparo Por esto remate Necesito Mi técnica No paro Jeje El hijabuta De decirme Que le mandó Siiii El poder ya si sobresalir Que si te supero a ti Pues claro que si Siiii Siiii Y dale hace un disparo Que con mi técnica No paro Que pase pues el esforzarme Al ser titular ya no mira de atrás Somos amigos y también rivales Por esto remate No existe el empate Relámpagos caen Cada vez que salgo No pasen al fútbol No hay quien me la arrebate Con mi lesión Demostré lo que valgo Soy humano como tú Aunque con el balón Parezca de otro planeta Extra terrestre Extra ofensivo El mezclo con el sui Es todo lo que necesitaba escuchar El mezclo con el sui Es todo lo que necesitaba escuchar No me pueden parar Si van a intentar superar A este jugador Y nacemos en Japón Que la supernova De un poder celestial Tu cabeza me sirve como balón Me la suda todo Si buscas duelo Vas a recordar mi suite y mi voz Como es que el chico malo es tan bueno Seré más fuerte que mi padre No hay muro Que se compara a espacio escuro seguro Que pensarás que eres mejor que yo Hasta que veas que como yo no hay ninguno La gente lo sabe El estadio es parte Donde quedan cenizas en fogo reña Se lo cargo a la espalda con tanto delante Si el deludo se entero Ya no hay ninguno Como es que el chico malo es tan bueno Seré más fuerte que mi padre No hay muro Que se compara a espacio escuro seguro Que tu cabeza me sirve No, cuando rapea no Pero se escucha una voz de fondo Tirando una melodía Y se ve que es Gnosis parece Parece la voz de Gnosis En la melodía de fondo Sí, sí Sí, pero no parece Bueno, no lo pusieron a No, sí Por acá se ve que El chabón tiene la voz media parecida De fondo O le quedó justo media parecida Oler, esto sí es una mierda Jajaja El cara de verga Oler, esto sí es una mierda Está bueno No es una mierda Jajaja Se la mamaste Faltó Nossi y Alba Uh, ¿sabes qué? Mantengo mi 7 Mantengo mi 7 No es una mierda No es una mierda